Bueno, vamos a un triunfo clave, importante, innecesario para que este esquinazo de Jujuy, que venía de ganar antes, ahora pegue un golpe sobre la mesa para mostrar que es candidato. Sí, no sé si es candidato, estamos para dar pelea, somos un equipo duro, un equipo aguerrido, creo que el equipo sigue yendo de menor a mayor y creo que ganamos una cancha difícil y creo que hicimos un buen partido. De alguna manera el partido, al principio Chagarita quizás tenía la iniciativa, ustedes quisieron acomodarse bien, pero a partir de la mitad del primer tiempo, sobre todo el segundo, se lo notó muy físico, se lo notó muy metidos, quizás a Chagarita eso le costó un poco, ¿no? Sí, lo que más se van a encontrar con un equipo así, que es aguerrido, duro, que físicamente está bien y sobre todo ordenado, creo que ahí fue la clave, cuando no tuvimos la pelota, cuando Chagarita intentó manejar el partido, creo que siempre lo encontró bien parado, es más, yo creo que situaciones por ahí de riesgo, de jugada no tuvieron. Sacando los cabezazos al final, pero... Sí, pero eran más que nada pelotas paradas, no nos complicaban con jugada, no nos agarraban mal parado nunca, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que cuando vos por ahí no tenés la pelota, estés ordenado, sabés que te da una tranquilidad, un respaldo y que en cualquier momento por ahí alguna contra te puede favorecer. Sin duda es eso, como decíamos un poco antes, la contundencia, y recién hablábamos con el flaco Virreira, ¿lo podrían haber definido antes? Quizás sí, quizás sí, pero por ahí la voraje del partido, Chagarita ya estaba desordenado, ya estaba tirado al ataque, y nosotros por ahí ya estábamos abocados más que nada a defender y a cuidar el resultado. Quizás si hubiéramos sido un poquito más precisos, lo hubiéramos liquidado, pero más allá de eso, yo creo que, como dije recién, hicimos un partido inteligente y ordenado. Gracias.